Este río tiene que llevarnos directos al monasterio. Y bueno, vamos a subir a la moto. A ver qué es lo que tenemos que hacer. Arriba, arriba. La contracorriente. ¡Qué coñazo! Me gusta controlar la moto un montón. ¡Qué coñazo! Vamos a ir matando. A ir matando. Haciendo explotar los barriles estos. Que vaya que... Y alguno nos dé y eso nos mata de golpe. Y como veis... La corriente se nos lleva arriba-abajo. Es que está un montón no mirar la moto con la corriente. ¡Qué coñazo, qué coñazo! ¡Mierda, mierda! ¡Ah! Creí que me daba. Desde luego, el río está más sucio. Y ya había otra ahí escondida. Queda por aquí, no es que funciona. Hay enemigos. No sé si pasar rápido o pararle. Vamos a recuperar un poquito la vida. Vamos a recuperar una vida. Vamos a recuperar un poquito la vida. Vamos a recuperar una vida. y no pararme con los enemigos porque con la corriente es un poco pesadito dale al barril dale al barril que barril ah vale ah ah atrás ah dios no me ha dado de milagro vamos a tirar para atrás joder re que ha ido para 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 joder ah me echaba que me mataba el puto barril de mierda no creo que podamos bajar a ver esta igual este trozo lo que queda limpio bueno capítulo totalmente atípico también vamos subiendo por el río a través de las pequeñas cataratas todo de bombas que nos van viniendo a cada momento que que hostia de que me ha ido no 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 ay 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 esta estoy a punto de morir uff bueno vamos a parar un moment이에요 que no sube a la vida vale aquí hay para parar la moto si vale si uff Muy entretenido Vayamos al monasterio y veamos lo que se cuece Y como no, pues aquí se termina el capítulo 12 Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Es un vídeo muy cortito Un capítulo muy cortito Que apenas hay nada que hacer Espero que os haya gustado Y como siempre No olvidéis comentar y compartir Like y suscribiros al canal Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Adiós